¿Es verdad que los personajes de Toca Life tienen nombre? Vamos a descubrirlo. Y es que muchos de ustedes me dijeron en comentarios que los personajes tenían nombre. Así que me metí a la página de YouTube de Toca Life y vamos a ver si es cierto. Aquí una fuente confiable. ¡Y es verdad! Hay un anuncio donde presentan a los personajes y tienen nombre. Y esta fuente es confiable porque lo dice Toca Life. ¡Miren nada más! ¡Pero qué increíble! Entonces, este personaje es una chica y se llama Rita. ¡Qué linda Rita! Este personaje de aquí se llama Leon. ¡Me encanta su cabello rosa! Y este de aquí, que es mi favorito, ¡me encanta! ¡Está tan lindo! ¡Se llama Nari! Y finalmente, este personaje con la capucha se llama Zeke. ¡Qué genial! ¿Cuál es su personaje favorito? ¿Conocen más nombres de otros personajes de Toca Life?